Esta era la oficina presidencial, aquí como pueden ver, miren, aquí está el escritorio, la silla y por allá está el escudo. El último presidente, el más amado de todo México, Enrique Peña Nieto, aquí se sentaba a ver el estreno de Avengers. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog, en esta ocasión nos encontramos en Los Pinos. En esta ocasión nos encontramos en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec y ahorita vamos camino a la residencia oficial de Los Pinos. ¡Vámonos! Bueno, ya aquí nos encontramos en la entrada de la residencia de Los Pinos, no se puede introducir alimentos, bebidas, mascotas, bicicletas, patinetas y ese tipo de cosas. Y pues ahorita vamos a entrar, tenemos que dejar esa botella y vamos, acompáñenos. Bueno, aquí como pueden ver hay un puesto de control donde metemos todas nuestras maletas y todo lo que nos pidan los guardias. Aquí ya pudimos entrar, estábamos camino a la residencia a ver qué tal, a ver cómo están. Vamos a conocer, es la primera vez que venimos. Bueno, como pueden ver aquí estamos en la entrada principal, justo aquí donde está el escudo de los Estados Unidos Mexicanos, dice abajo Los Pinos, aquí es donde viene todo el mundo a tomarse la foto. Nosotros vinimos a grabar video. Así es, es la entrada oficial, ¿no? La oficial, porque antes hay una donde nos revisan que no carguemos ninguna arma. Y pues ahorita vamos a la calzada de los presidentes, que es donde nos vamos a encontrar la historia de los presidentes que han habitado aquí la residencia oficial de Los Pinos. ¡Vamos! Bueno, y aquí en la calzada del presidente nos vamos a encontrar con las estatuas de básicamente todos los presidentes que han habitado aquí la residencia de Los Pinos. Aquí a nuestras espaldas está el último que habitó este lugar. Es el expresidente Enrique Peña Nieto, el más amado, el más querido de todos los mexicanos. Claro que sí. Y pues la verdad como que no se parece. Yo no le encuentro mucho parecido. ¿Tú le encuentras parecido? Nada que ver. Bueno, y aquí sí encontramos a alguien que realmente se parece. Uno también de los más icónicos de nuestra historia mexicana actual. Y es nada más y nada menos que, pues, Calderón. Ese me fue el nombre. Felipe Calderón, ya. Bueno, aquí estamos entrando a la Casa Miguel Alemán. Así dicen aquí los carteles. Y, pues, ya está abierta al público completamente. Desde que entró el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, esto, toda esta residencia la abrieron al público. Y hoy en día todo el mundo puede venir. Es un museo al cual podemos entrar y es lo que vamos. ¡Vamos! Bueno, y aquí está la oficina que, pues, era la oficina presidencial. Aquí, como pueden ver, miren, aquí está el escritorio. La silla. Y por allá está el escudo de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es una oficina bastante bonita. Aunque yo creo que es algo chica para ser el presidente, ¿no? Muebles bastante caros. De hecho, miren las puertas. Las puertas son bastante grandes. Como para que entre el altísimo. Hay un pasillo aquí bastante amplio. Donde hay muchas puertas. Estas puertas están cerradas. Seguramente no hay nada. Este, pues, se rumora por ahí de que muchas de las pertenencias de Enrique Peña Nieto, del último presidente que estuvo aquí, pues, ya se las llevaron. Otras quedaron. Posiblemente encontremos varios cuartos vacíos y otros amueblados como los que acabamos de ver. Seguimos aquí, caminando por los pasillos presidenciales. Así es. Esta escalera de aquí atrás me recuerda al Titanic. Seguimos recorriendo los cuartos. Los cuartos básicamente están vacíos. Solo quedan algunos cuadros. Nos comentaba aquí un guardia de que, pues, los muebles que estaban en todos los salones, o en la mayoría, están guardados. Están bajo resguardo. Por eso hay algunos cuartos a los que no se puede entrar. Ahí está. Y Peña Nieto, el último presidente que estuvo aquí, pues, ya se llevó sus muebles que él compró con su dinero, que él se ganó. Y los demás, pues, aquí están resguardados solamente, tal vez esperando el próximo sexenio. Tal vez si el actual presidente, pues, da la orden de que se usen para alguna cosa o algún lugar, museo, no lo sé. Pues, ya pronto, ya en algún momento lo sabremos. De mientras están guardaditos. De mientras están guardaditos. Miren, pues, este, este era el cuarto de el último presidente que habitó Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Esta era su habitación y, este, pues, estaba bastante grande. Estaba bastante grande, no está mueblada, como les decía. Pero, pues, aquí, aquí, aquí habitó. Aquí durmió la paloma. Miren, aquí sí hay un par de muebles y una mesita. Este, Isa, ya está cómoda. Ahí ya. Ahí está. Miren, hay unas líneas aquí, justo enfrente de todos los cuadros que estamos, que acabamos de ver, que estamos viendo. Estas líneas amarillas significan que hasta ahí puedes entrar. Hasta aquí puedes pisar. De hecho, si intentas, no se puede, mira. No, no es cierto, sí se puede, pero no debe. Miren, chéquense nada más esta pintura. Parece una pintura ordinaria, pero si se fijan bien, tiene incrustaciones. Y allá en los ojos también. Aquí era donde comían, pues, las grandes personalidades que habitaban esta casa. Y, este, pues, como pueden ver, hay puros cuadros de comida, sobre todo aquel que está allá bastante grande. Como les decía anteriormente, ya no están los muebles que originalmente estaban aquí. Y atrás, en esta parte de acá atrás, es la terraza a la cual está prohibido el acceso. Posiblemente este cuarto en el que estamos aquí y el de al lado, el de junto, hayan sido dormitorios. De hecho, como pueden ver, aquí está una puerta que posiblemente de al baño y está cerrado. Oigan, este cuadro está muy, muy padre también. Me gustó mucho. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero tiene relieve. Voy a intentar mostrarles un poquito. No sé si lo alcance a notar la cámara, pero vamos a intentar les mostrar aquí. Tiene tantito relieve. Hace que se vea muy padre, se ve muy realista. Miren, aquí parece que ya salimos de la casa, pero no. ¡Pero no! Vamos a la sala de cine Ponger. Miren, aquí es la sala de cine. Tenía en su propia sala VIP los presidentes. El último presidente, el más amado de todo México, Enrique Peña Nieto, aquí se sentaba a ver el estreno de Avengers. Aquí justo lo veía. Y todo esto de aquí, ¿qué era? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Vemos que aquí tienen como un cristal, pero opaco. No sabemos qué era. Pero esto está bajo tierra, ¿eh? Todo esto está bajo tierra. Ok, entonces si les tiraban una bomba, a lo mejor aquí se metían y ya se resguardan. A ver, películas. ¿Sí? Digo, ¿por qué la vida pasa más rápido viendo películas? Miren, esta es la sala de reuniones. Imagínense nada más cuánta gente importante estuvo aquí sentada. Esta sala tenía muy buena acústica. De hecho, se escucha muy claramente todo lo que digo. ¡Hola, hola! No se escucha nada de eco. Y miren, esto que está aquí es para la acústica. La verdad que aquí está muy bueno para un estudio de grabación aquí. Hacemos una prueba. A ver. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Hoy sí se escucha bien. Miren, aquí metían el código para abrir la puerta y pum, traba. Doble puerta, ¿eh? Aquí había una y aquí está la otra. Listo, ya salimos de la Casa Miguel Alemán, de aquí de la Residencia de Los Pinos. Está bastante grande, bastante impresionante. Les repito, sin amueblar. Pero aún quedan algunos muebles muy, muy padres. Imagínense cómo serían los que se llevaron, los que se llevó el último presidente que estuvo aquí. Y los que están resguardados. Eso debe haber estado muy, muy impresionante. Es bastante lujoso. Y bueno, aquí la Residencia de Los Pinos realmente son varias, varias casas. Realmente es un complejo de varias casas, oficinas. Pero sí está, sí está bastante grande. No es una casa como tal. Es realmente todo un complejo. Otra casa que está aquí a nuestras espaldas es la Casa Lázaro Cárdenas. Y es este, otra, una casa más que se encuentra aquí en la Residencia de Los Pinos. Se ve más pequeña. Vamos a ver por dentro cómo está. Vamos. Bueno, estamos aquí a las afueras de la Casa de Lázaro Cárdenas. Y un dato curioso, miren, es que Lázaro Cárdenas determinó no vivir en el castillo de Chapultepec. Porque éste había venido sirviendo como residencia al presidente de la República. Y él decidió no evitarlo para que el público pudiera conocerlo con toda libertad. Y de esa decisión surgió la Residencia Oficial de Los Pinos, que hasta hoy se conoce. Aquí está la Casa de Lázaro Cárdenas abierta al público. Y ahorita vamos a entrar, vamos, acompáñenos. Pues miren, aquí hay una sala de juntas que se encuentra aquí en la Casa de Lázaro Cárdenas. Nos comentaban de que los invitados, algunos invitados que venían con el último presidente de México, que habitó aquí Los Pinos, traían a los invitados aquí solamente a este cuarto para tener reuniones y a este que está a mis espaldas, a este otro que es un salón, dice salón de protocolos. Solamente a estos dos cuartos tenían acceso los invitados, pues nacionales, internacionales, del presidente de México. Solamente a estos dos cuartos, nunca arriba. Entonces ahorita vamos a conocer la parte de arriba, vamos. Miren, la verdad está muy muy padre esta zona, esta parte. A pesar de que no se le daba uso, les contaba al guardia que solamente se le daba mantenimiento. Pues quién sabe desde cuándo, quién sabe desde cuándo se le da nada más mantenimiento. Y miren nada más esta vista, se ve muy muy padre. Miren, aquí está, aquí como pueden ver está el baño. Allá estamos nosotros, allá estamos. Hola. Miren, chequense el vestidor, el vestidor y acá una ventana. Chequense, esta era la oficina del presidente. No la de Peña Nieto, pero sí de otros presidentes que habitaron aquí. La verdad está más bonita, está mucho más bonita que la de la Casa Miguel Alemán. Está muy muy padre, muy bien conservada. Oigan, miren, este cuarto se me hace muy conocido. Se me hace bastante conocido. Creo que aquí es donde tomaban la foto, ¿no? Las fotos oficiales o posiblemente cuando hacían alguna transmisión. Yo creo que aquí era, yo creo que aquí era, me late. Sí, yo creo que aquí, bueno, en alguna de las dos. Se sentaba el presidente con su banda presidencial. Presidencial y aquí están las banderas, la chimenea, el cuadro y por allá los libros que nunca jamás se han leído. Ahí están. Miren, chequense nada más. Aquí posiblemente era donde ponían los zapatos. Chequense nada más cuántos para esos zapatos. Y estos son para la ropa, miren. El sueño de toda mujer. Ya les mostramos las dos principales atracciones de aquí de Los Pinos. Que están en la casa de Miguel Alemán y en la casa de Lázaro Cárdenas. Pero les repito, realmente es un complejo muy grande. Todo esto, pues, se puede venir a visitar. Vengan a visitarlo. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Está muy padre. Y aparte, o sea, en la entrada de este complejo, van ustedes a poder encontrar actividades que se realizan los fines de semana. Talleres, cine, teatro, toda esa parte cultural. Entonces, pues, está fantástico, ¿no? Aquellos que tengan el tiempo y la oportunidad, aprovechen y aquí, gratis, que es lo mejor. Sí, la verdad, está muy bonito. De hecho, miren, aquí, esta parte de aquí no tenemos acceso, pero, pues, son casas, residencias, son edificios que hay aquí. Miren, todo este espacio que está aquí no es un campo de fútbol o algo. Aunque posiblemente también lo usaban para eso. Puede ser. Es el helipuerto. Y miren, acá está una canchita de fútbol rápido. Y por allá, no nos dejan pasar para allá, pero están las canchas de tenis y no sé qué más. Unas cabañas. Cabañas del otro lado. Por acá tenemos una casita, este, como del árbol. Está muy bonita. Y, pues, la verdad que, pues, está enorme, está enorme. Había de todo aquí. Hay de todo, pero ya está abierto al público. Pero, pues, no nos dejan acceder a esas partes. Pero, pues, ahí les dejamos el dato. Pues, nosotros aquí vamos a dejar el video. Vengan, visiten. Y nosotros vamos a seguir aquí en la Ciudad de México, paseando, conociendo y disfrutando del clima fresco y del smog. También. De la contaminación de la Ciudad de México. Nos estamos viendo, nos estamos viendo en un video nuevo. Suscríbanse, denle like, me gusta, manita arriba. Chao. Chao.